Enhorabuena, cocina. Acompáñenos a la cocina, estamos a 10 con 2 minutos, dos bellas invitadas en este día internacional de la mujer, son dos pasajeras que ya forman parte del pasaporte tercera temporada. Le damos los buenos días a Hispana Ocinaga que está con nosotros, bienvenida a Hispana. Además, se viene Andrea Fabiola Arredondo, dos bellas pasajeras. Hoy en la cocina, chicas, buenos días y felicidades, alam. Exactamente, y como hoy día de la mujer, nosotros queremos hacer un homenaje y un presente, chicas, por favor, un ramo para usted. Gracias. Un ramo también para usted. Un pie para usted. Gracias. Y el otro pie para usted, iba a ser un poco más grande, pero se lo comió a Alexia, pero hay un presente para ustedes, chicas, que la pasen bien y que se diviertan hoy viernes. Muchas gracias, feliz día a todas las mujeres bolivianas, luchadoras, luchadoras que la pasen súper lindo y que las mimen mucho el día de hoy. Muy bien. Yo muy agradecida por la invitación, felicitar a todas las mujeres luchadoras, guerreras, que se levantan cada día a luchar por sus sueños. Bueno, felicitarlas a todas y cada una. Felicidades. ¡Bien! Felicidades a ustedes también, chicas. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hoy nos cocinan estas dos bellas chicas listas para la competencia. Pero antes vamos a ver, por favor, los ingredientes de los que preparamos hoy. Son dos deliciosas recetas. Atención, Fettuccine y Alfredo nos preparan las dos bellas pasajeras. Las dos ingredientes, 200 gramos de Fettuccine, además 150 gramos de tocino, 150 gramos de jamón, 150 gramos de queso parmesano, 200 gramos de queso de crema de leche, un pram francés, mantequilla y perejil, cantidad necesaria. La primera receta, además, también nos preparan panqueques. ¡Qué rico! Enseguida le vamos a dar la receta de esta delicia, pero ya estamos listos, chicas. Ya estamos listas. Sí, listísimas. Todo preparado. Oye, pero hablando en serio, ¿son buenas para cocina? Seamos sinceros con la televisión. La verdad que no soy de cocinar mucho, pero me estuve preparando psicológicamente, aprendiéndome la receta para hacerlo bien. Pero es que cuando uno practica un plato, de repente ya lo has hecho antes, como que ya le sabes, ya le entiendes, ¿no? Hay ese plato que siempre te sale bien. Les soy sincera, yo este plato lo preparaba con mi abuelita. Un beso gigante que me está viendo desde Camiri. Todas las mañanas para tomar el mate, este panqueque es de harina de trigo, así que es saludable. ¿Ves? Probablemente no sos muy buena, no cocinas todo, pero siempre hay algo que siempre te sale bien. Así que vamos a confiar hoy en nuestras pasajeras, por favor. Entonces, hispana, vos eres estudiante de la cocina, primero vamos con tu receta, así que adelante, por favor. Perfecto. Bueno, comenzamos poniendo la harina de trigo a un recipiente. ¿La harina de trigo es la normal, no? Sí, la normal. Luego vamos a poner una cucharita de azúcar, una pizca de sal. ¿Ves? Se la sabe de memoria esta chica, ya lo ha hecho, ahí se nota cuando uno ha practicado. Luego, masa de hornear, polvo de hornear. Exacto. Ponemos también una pizca. Luego tenemos dos yemas de huevo. ¿Solo las yemas sin clara? Sí, las dos yemas y las claras lo tenemos que poner en punto nieve. Ah, sí. Qué interesante, no había visto esa chica. Sí, para que sea más consistente. Oye, incluso esta receta, ya que son panqueques para la mañana, media mañana, para que tus hijos se lleven y si eres de esa gente que vive sana, pues puedes cambiarle, por ejemplo, el azúcar con el dulcorante, le puedes cambiar la harina por harina integral y sacarle todo lo divertido para que quede algo saludable. ¿O no, Alexia Virué? Exactamente, correctamente, así que bueno. Ahora sí, procedemos a echar la leche. La masa no tiene que estar ni muy... Agua, ni muy seca. Sí, ni muy seca, ni muy agua. Ya. Lo suficiente. Luego procedemos a batir. Perfecto. Ahora, por ejemplo, en caso de que esté muy seca, le echamos más agua y más leche. Exactamente, sí. Ya. Buena opción para los niños, ¿no? Media mañana o media tarde. Sí, o media tarde. Media tarde, creo que es más fácil y más práctico. Y sabes que les encanta, ¿no? Claro. Porque le pones un poquito de repente de dulce de leche, un poquito de miel, un poquito de alguna leche condensada que les gusta tanto y sabes que les fascina. Porque es como una tortita, queda como una tortita. Para que sea más llamativo para los niños, ustedes saben que los colores, le pueden usar frutos rojos, dulce de leche también queda delicioso. El dulce de leche, mira, Alessandra, te digo. No, 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 mamá, mamá, quiero más. Así que a todas las caras. Oye, la mezcla de panqueque, rodajas de banana y dulce de leche. Sí, espectacular. O Nutella. O Nutella. Si tienes alta plata, Nutella. No, dulce de leche, no hay drama. ¿Y cómo se puede? Mira vos eso, por favor. No, no puede ser algo. Mira cómo haces. Permiso, chicas, me ha dado un pasito. No puede ser la presentación impresionante. Chef profesional, eso es esa chica. Romy, dulce o salado? Dulce, por favor. Yo le voy a invitar esto, lo voy a llevar hasta ahí porque hoy tenemos dos platos. Degúselo usted y después yo voy con la pasta aquí. Si no nos va bien en el amor, nos va bien en la comida, por lo que veo. Es categórico. Hoy nos acompaña Hispana. Hispana Ocinaga. Nos acompaña también Andrea Redondo en la cocina. Son las nuevas pasajeras del pasaporte, chicas. ¿Qué tal, David? ¿Saben o no saben de la cocina? Riquísimo, dice, chicas. Felicidades. Gracias por acompañarnos hoy en la cocina. Hoy a las 5 de la tarde nos encontramos en el pasaporte. Así mismo. Gracias, chicas, por acompañarnos. Nos encontramos a las 5 de la tarde. Cerramos la cocina. Bajamos para el cielo. Cocina. Cocina. Enhorabuena.